Hola, en el video de hoy te voy a hacer un resumen de los pasos a través de emoticones. Me gusta, las elecciones se realizaron con total normalidad en la provincia de Salta. Además, ningún partido político realizó denuncias por fraude y los datos de estos comicios se comenzaron a conocer pocas horas después de que cerraron las escuelas. Me asombra, en esta elección dos periodistas fueron las principales atracciones. Martín Grande cosechó más de 100.000 votos en la categoría de diputado nacional y Adrián Valenzuela se quedó con la interna del Frente Oficialista en la categoría senador por la capital. Me entristece, a diferencia de las elecciones del 2013, el Partido Obrero obtuvo en esta ocasión más de 40.000 votos, lo que lo deja bastante alejado de una banca en el Congreso Nacional. Me enoja, por la implementación del voto tradicional en papel y de la boleta bonita electrónica, se registraron largas filas al momento de votar. Un salteño tardó entre 3 y 5 minutos para poder emitir su voto. Me divierte, apareció un particular voto que proponía como candidatos al gordo Tony y Snake, dos personajes de los Simpsons.